Hace un año que no veo a mí Papá, quiero ir corriendo y abrazarlo sin pensar Cómo quiero ver a mi sobrina jugar Debajo el árbol abriendo su regalo de navidad Cómo extraño oír a mi hermano carcajear Son cosas que me ponen siempre muy mal No sé cuánto tiempo pueda yo aguantar Pero hay que seguir pa'lante, dice mi mamá Aún recuerdo cuando estaba en mi cuarto de Chiclayo y decía Voy a ir a Estados Unidos, quiero ser cantante Estos momentos de navidad los voy a poder superar rápido Pero estoy solo Y la mente se me llena de muchos recuerdos Cuando cenaba con mi mamá, con mi papá, con mis primos, mis tíos en la casa de mi abuela El abrir los regalos Pero no tanto son los regalos Sino el sentir El sentirlos a ellos cerca Cuando íbamos a veces a la casa de mi tía Rosa Con mis primas Con mi tío Gustavo Mi tía Cecilia Mi tío Mario Llamar a mi tío Ernesto Y decirle feliz navidad Son... No sé No sé No sé